En Google Docs puedes crear y compartir tus hojas de cálculo en línea. Dar seguimiento de presupuestos y hacer valores de cálculo se puede hacer muy fácilmente. Puedes compartir tus documentos con cualquier persona y darles el derecho de editar la hoja. Insertar gráficos y gadgets para expresar los datos de la mejor manera posible. El uso de las funciones para calcular los valores mediante las celdas especificadas automáticamente. Sigue el tutorial paso a paso de Google Docs para aprender a trabajar en el archivo de Excel en línea en Google Docs. Primero abre el documento en que deseas trabajar. En este tutorial hemos seleccionado una hoja de cálculo con el nombre Receta Costeada. La opción de Inmovilizar filas te permite congelar ciertas filas o columnas. Así cuando te desplazas por la hoja de cálculo, las partidas por encima de las filas inmovilizadas permanecerán fijas y aparecen todo el tiempo. Al introducir los datos sabrás exactamente qué está ingresado debajo de la columna. La hoja de cálculo de Google Docs te permite usar algunas de las funciones que pueden calcular automáticamente las cosas en lugar de hacerlo manualmente. En este tutorial, si queremos calcular el precio de todos los ingredientes, podemos ir a la pestaña Insertar. Cuando el menú desplegable aparece, ve a la opción Funciones y selecciona la función Suma. Después, selecciona la columna a la que lo queremos aplicar. Otra manera de seleccionar las células es escribiendo en el rango de las celdas manualmente. Si deseas agregar un gráfico a la hoja de cálculo, primero debes resaltar o seleccionar el rango en el que deseas aplicar la tabla. Una vez que has seleccionado, haz clic en la ficha Insertar y selecciona la opción Gráfico. El editor gráfico se abrirá en una nueva caja. Puedes elegir entre una gama de diferentes gráficos. El título, las características de fondo, etiquetas y otros ajustes se pueden seleccionar y ajustar aquí. Una vista previa del gráfico se muestra en este cuadro. Cuando hayas terminado, haz clic en el botón Insertar para agregar el gráfico en la hoja de cálculo.